Sobre el mago de Oz existen un montón de leyendas, mitos y datos oscuros. Por ejemplo, la nieve que se utiliza en esta escena está realizada con amianto, una peligrosa sustancia usada sobre todo para materiales de construcción y que con el tiempo se ha descubierto que es altamente tóxica. Hay otra que se popularizó hace unos 4 años en la que hablan de una escena modificada porque en teoría se ve un tipo colgado de un árbol. Busqué esa versión antigua y no la encontré. También he leído cosas sobre una terrible maldición que afectó a los miembros del equipo que sufrieron numerosos accidentes, aunque esto último probablemente tenga que ver con las malas condiciones laborales que se daban en Hollywood en aquella época. En fin, que hay un larguísimo etcétera de cuentos para envolver en un halo de misterio todo este metraje. Pero, ¿qué me decís? Si os digo que tal vez la mejor historia sobre el mago de Oz no tiene que ver ni con creepypastas, ni con misterios, ni con el morbo. Y es que hoy me gustaría hablaros sobre un posible subtexto que se encuentra escondido en el mago de Oz y que tiene que ver con la historia económica de los Estados Unidos de finales del siglo XIX. He descubierto que el autor de la novela, Fran Baum, estuvo muy implicado en las elecciones de 1896 del lado de los demócratas, que planteaban en su programa una solución para acabar con la cuciente crisis económica que sufría el país, incorporando la plata como valor de cambio. Y quedaros con esto, que es importante para entender este subtexto que os quiero presentar. Mirad, la mítica figura del espantapájaros que acompaña a Dorothy durante toda la aventura, según esta lectura, se identificaría con los granjeros que no tuvieron el cerebro para no caer en la trampa económica propuesta por los banqueros de los núcleos financieros más importantes del país, colocados en las dos costas. Esto explica también lo de las brujas malas del este y del oeste, como una metáfora de esos tiburones de las finanzas. Pero, esperad, esperad, creo que voy demasiado deprisa. El mago de Oz es una de esas películas clásiquísimas como Lo que el viento se llevó o Casa Blanca, que al final casi nadie ha visto porque se consideran reliquias de otra época. Y además poco ladrillo. Eso sí, como son bien clásicas, muy poca peña te reconocerá que no las conoce. Yo, para hacer este vídeo, me he leído la novela, he visto el clásico del 39, y de paso, basuré para dar con otras versiones menos conocidas, incluida la de los teleñecos, y así, conocer de primera mano cuál es la que más se acerca a la versión literaria. Antes de meterme en faena y explicar un poco tanto el metraje principal como el subtexto, tengo que deciros que si queréis una buena adaptación de esta historia, no vayáis a la versión de la Metro, la que todos conocemos. Tampoco a la que realizó Disney en 1985 titulada Retorno a Oz, que es muy perturbadora. Sin lugar a duda, la más fiel y disfrutable es la versión turca realizada en 1971. No, estoy bromeando. Aunque si os interesa saber más de cine turco, os dejo arriba una tarjeta que os enviará un vídeo sobre sus adaptaciones colibudienses que realicé hace algún tiempo y que no tiene desperdicio. Bueno, sigo con esto. La buena es la titulada El Mago de Marte, donde cuatro astronautas en una misión espacial se encuentran con una ciudad que no es otra que la ciudad esmeralda del Mago de Oz. Ay, Dios, tengo que acabar con estas payasadas. No, 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 esa tampoco es. En fin. Lo que sí que es cierto es que me deja alucinado la cantidad de versiones que han realizado del cuento de Frank Bown. Ahora sí, siendo honestos. Si queréis disfrutar de algo bastante fiel al libro, os aconsejo el anime japonés de El Mago de Oz realizada en 1982 y que recoge prácticamente todas las aventuras que Dorothy tiene por El País Mágico de Oz. Centrándonos en el tema. La novela nos narra la historia de una niña que es arrastrada por un tornado junto a su casa y su perro. Después de más de un día de viaje, aterriza sobre la bruja mala del este, acabando con ella. Gracias a eso, consigue el respeto de los lugareños, pero a Dorothy no le interesa tanto el estatus que le otorgan los personajillos de la zona como volver a su casa, en Kansas. Para hacerlo, la bruja del norte le aconseja recorrer el camino de Baldosas Doradas para llegar hasta El Mago de Oz, que habita y dirige la ciudad esmeralda. En el subtexto, esta carretera sería el patrón oro y la meta es Washington DC. Además, quedaros con esto. Dorothy, que representa al pueblo estadounidense, tiene que recorrerla utilizando unos zapatos que son de plata. Y es que a finales del siglo XIX existió una grandísima crisis económica en los Estados Unidos relacionada con la liquidez y con los límites que tenía el patrón oro para sostener todo el sistema financiero. Muchos políticos demócratas plantearon que asumir junto al oro un patrón plata iba a solucionar el problema. Volviendo al texto. Cuando la niña inicia su aventura rápidamente se encontrará con un espantapájaros que no es capaz de asustar a los cuervos que comen las semillas de las tierras que vigila. Este personaje añora tener un cerebro con el que diseñar las estrategias para evitar que roben la cosecha. Según la lectura económica, el espantapájaro representa los granjeros que no tuvieron cabeza para hacer frente a esa situación. Además, que los pájaros que devoran los campos sean negros probablemente tenga que ver con el color de la ropa de esos abogados que se encargaron de ejecutar las hipotecas que pidieron para salir de la crisis y que les llevó a perder sus tierras. Ya juntos, Dorothy y el espantapájaro se encuentran con un hombre de hojalata. Pero no siempre había sido de metal, antes fue un labrador. El tema es que la bruja del oeste lo hechizó y convirtió su cuerpo en metal. En ese proceso de volverse máquina perdió su corazón y ya no puede sentir nada, anda insensibilizado. Si miramos esta historia desde el punto de vista social, Baum nos está hablando de la transformación que sufrieron los trabajadores que no eran propietarios de la tierra, que por culpa de la industrialización abandonaron el campo por el trabajo en la fábrica, que es muy deshumanizador. Aparte, esa falta de empatía por no tener corazón está relacionado con la falta de solidaridad entre trabajadores. Cuando la crisis golpeó tan duramente a los granjeros, no los apoyaron ni se sindicaron juntos. Ah, y una última cosa, en la presentación del personaje hay una buena metáfora. Sus articulaciones están oxidadas y ya no puede trabajar. El autor nos habla de cómo el paro afectó sobre el sector industrial en la década de 1890. Y seguimos, que hay mucho más, porque los tres juntos continúan hasta que en el camino los asalta un león, que lo primero que hace es golpear tanto al espantapájaros como al hombre de hojalata, y se dispone a comerse a Tutu, el perro de Dorothy. Cuando ésta le hace frente, el león baja los humos. Sí, como la clase política, que no le tiembla el pulso para azuzar en el hocico a los trabajadores del sector primario y secundario, pero que en cuanto el pueblo, representado en Dorothy, le para los pies, no sabe cómo reaccionar. Por otro lado, el león va en busca de su valor, el mismo valor que le faltó a la clase política de finales del XIX para afrontar el cambio del patrón oro a uno mixto. Probablemente este personaje tenga que ver con la figura de William Jenkins, un político que realizó un discurso muy incendiario donde dijo, no crucificaréis a la humanidad en una cruz de oro. Vamos, que tenemos un león que ruge mucho, pero le falta coraje. Y ya que estoy presentando a los principales, falta el más importante. El objetivo es llegar al mago de Oz, que resulta ser un farsante. Actúa como cualquier presidente de gobierno, hace promesas que luego no cumple. Pero hay algo aún mejor. Además, es algo que aparece muy subrayado en la novela, pero que todas las adaptaciones cinematográficas pasan por alto. Para acceder a la ciudad de Esmeralda necesitas ponerte unas gafas que además llevan una llave para que no te las puedas quitar. Todo con la excusa de evitar que te ciegue el brillo del oro. Pues resulta, muy en la tónica de la película están vivos, que esas gafas simplemente son para crear una ilusión óptica que te hace ver el mundo de color verde. Del color del dinero. Y continúo porque de verdad, todos los personajes tienen un subtexto. Como os dije antes, las brujas del este y del oeste son los banqueros. Tened en cuenta que esas son las regiones de los Estados Unidos llamadas al comercio por su salida marítima y que con el tiempo se han convertido en los referentes del motor financiero del país. Y mirad, la bruja del oeste tiene sometido al pueblo en régimen de esclavitud y los obliga a trabajar bajo sus intereses, sin darles nada a cambio. Y yo qué sé, creo que no es necesario que me detenga demasiado aquí, el símil no necesita mucha presentación. Y no solo encontramos símbolos en los personajes, también se encuentran metáforas en los objetos y aventuras que aparecen en la novela. Una pieza importante de este rompecabezas son los zapatos de plata, que por cierto, en la película de la Metro son de Rubí, desvirtualizando todo el subtexto. Mirad, esta prenda tiene un poder mágico que se mantiene oculto hasta el final de la obra. Suso consigue que la niña cumpla su objetivo, la plata es la solución a los problemas. Además, quedaros con esto. En la novela, tras acabar con la bruja de Occidente, a todos los personajes les dan un objeto que ya tenían, pero mejorado con plata. Por ejemplo, el hombre de hojalata recibe una hacha nueva que brilla como plata bruñida. Y hay mucho más, atentos. Algo que me llamó poderosamente la atención y que refuerza este subtexto económico que tiene el cuento infantil, es el capítulo en el que Dorothy acaba atrapada junto a sus amigos en una plantación de amapolas. Y es que no es muy habitual que unos personajes infantiles acaben colocados. Doy por hecho que ya sabréis que de esta planta se extrae el opio y con ellos subproductos del tipo heroína y morfina. Pues bien, durante el siglo XIX hubo un periodo muy cercano a la guerra de secesión en la que esta planta fue cultivada de manera masiva en grandes plantaciones, llegando incluso a ser un problema para la población. Por un lado, muchos soldados después de la guerra de secesión acabaron enganchados. De hecho, a este mal se le llamó la enfermedad del soldado. Y no solo fue consumida por militares durante ese periodo, fue algo que afectó a todos los estratos de la sociedad, incluido a los niños. No sé si conocéis el jarabe relajante de la señora Winslow, puesto a la venta en la segunda mitad del siglo XIX, y compuesto por morfina y alcohol, una combinación explosiva. Pues era recetado a los pequeños más nerviosos de la casa simplemente para que no diesen guerra. La verdad es que la historia es salvaje. Esta medicina transformó a niños revoltosos en putos yonkis. En fin. El tema es que durante unos cuantos años la dormidera fue un cultivo bastante encendido en los campos de cultivo de los Estados Unidos, y el mago de Oz deja constancia de eso. Del problema que supone meterse en medio de una plantación de amapolas. Pero esperad, que aparte de esta interpretación histórica, existe otra más metafísica. O tal vez la palabra correcta es más esotérica. Para los más místicos, la historia del mago de Oz es una alegoría sobre la trayectoria del alma hacia la iluminación. Para dar consistencia a esta historia, hay que tener en cuenta que el autor, Baum, era miembro de la sociedad teosófica. Por si acaso alguien esto le pilla a pie cambiado, que sepáis que es una organización fundada en 1875, dedicada a la investigación de asuntos relacionados con el ocultismo y con la sabiduría espiritual. Solo hay que ver su sello para darnos cuenta de la fusión de distintas religiones que intenta hacer. Este culto fue fundado por Helena Blavatsky, una mujer que fue referente de personalidades tan dispares como Adolfito, Lovecraft, Gandhi o Borges. Eso podría explicar el nombre del mago, que reúne varios autores de la mística universal. El mago de Oz se llama Óscar Zoroastro, Isaac, Norman, Henkel, Emmanuel, Ambrosio, Dix… Dios, ¿el mago de Oz tiene nombre de Borbón? Por sacaros un par de ejemplos, Zoroastro hace referencia a Zaratustra, un filósofo y profeta oriental que sentó las principales bases del cristianismo y que relacionan con la figura de Jesús de Nazaret. El Isaac creo que pertenece a Isaac Newton, que aparte de científico fue un influyente alquimista. O el subnombre Ambrosio hace referencia a un conocido obispo de la etapa del cristianismo primitivo. En fin, que el nombre completo del mago de Oz hace un guiño a muchos de los grandes personajes espirituales a lo largo del globo y en diferentes periodos de la historia. Bueno, pues según esta lectura, el espantapájaro representa la mente. Si os dais cuenta, el personaje es encontrado en una estaca de la que no se puede mover. Símil sobre el comportamiento de la mente analítica y lógica, le falta dinamismo. No tiene creatividad. Según esta teoría, para alcanzar un estado más elevado se necesita poner en marcha los dos hemisferios del cerebro. Por otro lado, el hombre de hojalata simboliza la parte del cuerpo relacionada con las emociones. Si este personaje se oxida, sobre todo cuando llora o cuando siente, es porque el autor nos intenta decir que los traumas emocionales nos oxidan. Por eso, durante toda la novela, cada vez que siente, sobre su cuerpo se dan esos cambios que le hacen ser rígido y constantemente requiere de la atención de sus compañeros para no acabar pudriéndose. Y es que ellos constantemente tienen que estar lubricándole para que sus lágrimas no estropeen su cuerpo. En definitiva, lo podemos relacionar con el amor, que es un arma de doble filo, y más si no andas bien acompañado. Seguimos. El león cobarde es la representación del miedo que nos paraliza en la vida. La falta de acción nos limita, nos hace perder autonomía. La vida es hacer, y eso también me lo dijo Lucio. Si no haces, no eres, ni por supuesto dejarás nada. Hay que aprender a perder el miedo, no asustarse ante el fracaso, asumir que la vida es un camino lleno de equivocaciones y que parte de la gracia de vivirla es eso, fallar. Pero más gracia tiene levantarse, volver a hacer, acertar y sacar nuestras propias conclusiones basándonos en nuestra experiencia. El miedo, sin embargo, nos provoca la inacción y hace que de alguna manera dejemos de existir. En fin, todos los protagonistas principales de esta historia forman parte de unas enseñanzas esotéricas que buscan el ascenso espiritual de nuestro alma. Según esta teoría, los personajes recorren un camino de baldosas amarillas, que sería la vía y la iluminación del ser. O mejor dicho, son las distintas partes del espíritu que debes cultivar para llegar a un estado superior que se materializaría llegando a Oz. Aparte de todo esto que os estoy mencionando, se encontrarán recurrentes guiños a la numerología. Distintas cifras mágicas aparecen durante toda la lectura. Veremos sacrificios de 40 en 40, caminos compuestos por siete corredores y tres tramos y cosas así. Y ya que estamos en estas, ¿alguien se ha preguntado por el título? Según el autor, Oz tiene que ver con que él mismo no sabía muy bien cómo nombrar tanto a la tierra mágica ni a su personaje principal. Miró a su alrededor y vio una enciclopedia dividida en tres tomos, el primero de la A a la G, el siguiente era de la H a la N y el último iba de la O a la Z, Oz. En cambio, para quienes creen en la historia del patrón oro, Oz es el diminutivo de onza y hace referencia a las onzas de oro. Y por otro lado, para quienes creen en la versión mística tiene que ver con una teoría que alude que en la Biblia se menciona la tierra de Uth como el hogar de Yoth, o de Job, como se diga. Palabra que es bastante similar a Oz. Y ahora le toca responder a la peña. ¿Creéis que tiene subtexto? Y en caso de que así sea, ¿cuál os convence más? Y algo mejor todavía, ¿una gran obra es aquella que da lugar a la reinterpretación? ¿O simplemente son pajas mentales tan banales como los creepypastas que rodean a la cinta y que os mencioné al principio? En fin, es hora de que saquéis vuestras propias conclusiones. Soy el Feo, estás en la Filmoteca Maldita y quiero enviar un saludito especial a Oz, que sin ser mago, es un genio. Y al resto de la comunidad que hace posible que este proyecto tire para adelante. Gracias Patreons. Y ya está, id calentando que se acerca la tercera edición del Festival de Cortos.